No acaricio el llanto de mi luto La vida puede cambiarte en 23 minutos La vida puede cambiarte en 23 minutos No acaricio el llanto de mi luto Tomo la rama del árbol, reviento su fruto Soy de gritarle al motivo por si me devuelve el precio en bruto No veo las ganancias, discuto conmigo si me ensucio Respeto el dolor y amo el silencio, sé que eso fue injusto Me basto solo con ver un gesto, tú restame si ves que no te sumo Busco un lugar donde viva en calma, donde hablen los hechos y te sobren las palabras Porque sé que puedo dar de mí lo que te falta Yo siempre fui así, desde antes de escribirme carnaza Abrazo la angustia, quiero vivir la vida a lo bestia Siempre tanto que a veces me asusta, ya ni voy de fiesta Solo encuentro algo aquel que lo busca, te haces fuerte subiendo la cuesta Se apaga la luz en la ciudad, la luna la ilumina sin saber lo que vendrá Por la noche tanto frío cubriendo la oscuridad Tuve un pájaro encerrado que solo quería volar Se apaga la luz en la ciudad, la luna la ilumina sin saber lo que vendrá Por la noche tanto frío cubriendo la oscuridad Tuve un pájaro encerrado que solo quería volar Solo por poder volar, por cruzar el mar Y sentir el viento entre las plumas al aletear Sé que escribo cuando sufro yo que volvería a empezar Pero sigo con los pies en el suelo sin naufragar La vida puede cambiarte en seis minutos con una llamada Y entonces lo demás no dice nada Ponte tu mejor piquete y lávate la cara ¿Quién tiene derecho a quitarte lo que te agarra? No entiendo este mundo, ¿cómo jodemos a quien queremos? Por orgullo de no echar los frenos Yo no te conozco pero te daría de lleno Por jugar con algo que no te viste perdiste el juego Mírame a mí, buscando todo el tiempo que perdí Por alguna razón soy así Y ahora que veo como crecí Entiendo a mi niña y claro que la cuido Quiero verla más feliz, es tan simple lo que complicamos Que rajamos nuestras venas mientras nos apretamos las manos Me echaré de menos el día que vea que estés en vano Hasta entonces seguiré en mi vuelo Se apaga la luz en la ciudad La luna la ilumina sin saber lo que vendrá Por la noche tanto frío cubriendo la oscuridad Como un pájaro encerrado que solo quería volar Se apaga la luz en la ciudad La luna la ilumina sin saber lo que vendrá Por la noche tanto frío cubriendo la oscuridad Como un pájaro encerrado que solo quería volar Solo por poder volar Por cruzar el mar y sentir el viento entre las plumas al aletear Sé que escribo cuando sufro yo que volvería a empezar Pero sigo con los pies en el suelo sin naufragar Se apaga la luz en la ciudad La luna la ilumina sin saber lo que vendrá Por la noche tanto frío cubriendo la oscuridad Como un pájaro encerrado que solo quería volar Solo por poder volar Por cruzar el mar y sentir el viento entre las plumas al aletear Sé que escribo cuando sufro yo que volvería a empezar Pero sigo con los pies en el suelo sin naufragar